Hola amigos de San Juan TV y María Visión. Este mes traemos para ustedes el valor de la previsión. Andrea, nuestra reina actual San Juan de los Lagos 2019 y nuestra princesa Lorena se han dado la tarea de investigar cómo ser más preventivos en este aspecto tan importante que está afectando nuestra calidad humana, la violencia en la mujer. Veamos qué nos tienen ellas para ser más preventivos en nuestra sociedad. Según el estudio multipaís de la OMS sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer, podemos encontrar algunas recomendaciones. Reforzar el compromiso y la acción en el ámbito nacional. Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Conseguir el apoyo de algunos dirigentes, políticos, sociales e incluso religiosos para que se opongan a la violencia contra la mujer. Promover respuestas de prevención primaria. Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la prevención primaria de la violencia y la violencia sexual infligida por la pareja. Dar prioridad a la prevención de los abusos sexuales de menores. Convertir los espacios físicos en lugares más seguros para la mujer. Involucrar al sector educación. Hacer que las escuelas sean un lugar seguro para las niñas. Reforzar la respuesta del sector salud. Desarrollar una respuesta global del sector salud sobre los efectos de la violencia contra la mujer. Apoyar a la mujer que convive en violencia. Reforzar los sistemas no oficiales y oficiales para aquellas mujeres que conviven con violencia. Sensibilizar al régimen jurídico y judicial sobre las necesidades de la mujer víctima de la violencia. Apoyar algunas medidas de prevención eficaz contra la violencia de la mujer, sumamente como los costos y las consecuencias de dicha violencia. Incrementar el apoyo a programas destinados para reducir la violencia contra la mujer. Como ciudadanos es importante poner nuestro granito de arena. Infórmate y actúa. Agradecemos a nuestras invitadas Lorena y Andrea por esta información tan importante. Sociedad, política y religión. Y asimismo los invitamos a trabajar en equipo para luchar contra la violencia. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV.